El Tottenham ha logrado la clasificación para la final de la Champions tras ganar 3-2 al Ajax en un partido de infarto en el Johan Cruyff Arena. El equipo de Ten Hag, superior en la primera mitad, no pudo darle valor al 0-1 de Londres. Así, los de Pochettino se enfrentarán al Liverpool el próximo 1 de junio en el Wanda Metropolitano y será el cuadragésimo equipo en probar fortuna. Será una final inédita, la segunda en la historia entre ingleses y la séptima entre clubes de un mismo país. Las dos últimas fueron los derbys madrileños en Lisboa, 2014, y Milán, 2016, con triunfo del Real Madrid. Antes, en 2013, se midieron Bayern y Borussia, con triunfo de los de Múnich. En 2000 se dio por primera vez esta circunstancia con el éxito madridista frente al Valencia, 3-0, y en 2003, la segunda con victoria de Milán sobre Juventus. El antecedente inglés se dio en la 2007-08 cuando el United de Cristiano ganó en los penaltis al Chelsea. Esta generación defenderá por primera vez a los Spurs en la final de la Liga de Campeones. El Tottenham nunca ha disputado el partido por el máximo título continental en sus 136 años de historia, aunque sí ha levantado dos Europa League, 1971 y 1984, y una Recopa, 1963. Este año, entre lesiones y dificultades, ha logrado una de las mayores gestas del club y estará en Madrid por la corona europea. El Liverpool ha corrido mejor suerte. Suma 5 en su palmarés, 1977, 1978, 1981, 1984 y 2005, aunque en la historia reciente no ha tenido buenas experiencias en la Champions, el año pasado cayó con rotundidad ante el Real Madrid 3-1, y en 2007 le venció el Milán en Atenas 2-1. Klopp, que ha llevado a su equipo a la tercera final en cuatro años, pretende sumar su primer título europeo en Anfield. El Tottenham, ante un sueño histórico no llegó ni un fichaje en verano por la remodelación de White Hartlein, ahora Tottenham Hotspur Stadium. Sin embargo, Levy confió en un proyecto liderado por Mauricio Pochettino y Harry Kane, que hoy no pudo jugar por lesión. Todo se torció en el partido, el Ajax se puso 2-0 y la eliminatoria estaba vista para sentencia. No para Lucas Moura, que con un hat-streak ha dado a los suyos una clasificación agónica. El Liverpool, o gloria o descalabro el equipo de Klopp ha rendido a un nivel excelso a lo largo del año, pero sin títulos nuevos en las vitrinas de Anfield. El Liverpool, podría coronarse como rey de Inglaterra este fin de semana, siempre y cuando gane su partido ante el Wolverhampton y que el City no haga lo propio en casa del Brighton. Lo logre o no, tendrá la oportunidad de escribir con letras de oro su nombre en la historia de la Champions en el Wanda Metropolitano. Fecha y hora de la gran final La final de la Champions League 2018 sobre 19 se disputará el próximo sábado 1 de junio a partir de las 9 de la noche desde el Wanda Metropolitano en Madrid. En el partido, el Tottenham ejercerá como local y el Liverpool como visitante, tal y como quedó definido en el sorteo de cuartos de final de la competición.